El servicio y eso es lo que quería Estados Unidos y lo hace muy bien ¡No me sigue, no me sigue, no me sigue, no hay pete! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué goloso hizo Maxi! ¡Qué goloso hizo Maxi! Y pues ya te digo, güey, que así, este, esos de TikTok, dije yo, oye, pues ¿cómo? O sea, ¿no se supone que aquí, este, salen nalgonas bailando y todo ese pedo? Y no, güey, me salen puros pinches nerdos, creo que algo, creo que el algoritmo habla más de ti que de lo que ves, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Bueno, a mí sí me salen nalgonas a veces. Ah, es porque sigues nalgonas, güey. ¡Ahí! ¡Te caqué! ¡Madrele, Manuel! ¡Le da la cara a las nalgonas! ¡No soy cazado! Sí, eso sí. Poder likes. Eso sí. Bueno. Hablábamos en unos meses, perro. Hablábamos. Ya que embarazes a tú. Bueno, pues aquí nos empezamos a grabar. No, güey, pues ya, creo que ya estamos, güey. No digas mamadas, güey. Sí, güey, creo que ya, güey. Bien funados. Bien funados, güey. Que el Emanuel mira nalgonas. Pues si lo sabe, Dios que lo sepa el mundo. Toda su colonia va a saber, güey. Cada que salga de su casa ya van a decir, ira, güey. Ese güey se lo puñetea con TikTok. Mira al hipócrita ese que anda aquí en la procesión de la iglesia. ¡No! Y ahí dándole like en algonas. Mira ese que aviento a los cuetes. Eh, güey, ¿vas a aventar cuetes tú? ¿Tú vas a aventar los cuetes? No, güey, no. Ah, te iba a decir, güey, pégale como el meme, güey, la hoja de Krillin al cuete, güey, cuando lo avientes. ¡Gaku! 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 Bueno, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué más está, mi gente? Aquí estamos. Seguimos y no nos vamos. ¿Cómo no? Es, pues, quinto partido podcast. Sí, señor. Y, pues, bueno, mi raza, vamos a venir hablando de la Kings League. ¿Qué chingados es la Kings League? ¿A quién le importa la Kings League? ¿A quién va a jugar ahí? ¿Cómo se funciona esto? Las reglas, todo esto y más. Justo en esta pieza de contenido que es una verga. ¿Cómo no? Pues, bueno, este... ¿Cómo estás, amigo Iván Porras? Bien, bien, Chava Chévez. Ya tenía rato que no nos aparecíamos por aquí, pero... Hemos estado subiendo contenido. Hay contenido, hay que vayan a ver, pero... ¿Contenido hay? Sí, señor. Sí, sí, sí. Pero ya está chido también volver a grabar otro episodio. Fue Manuel el que estuvo... Jode, jode, que hay que... Hay que grabar de la Kings League, y que hay que grabar de la Kings League. Y por eso estamos aquí. Ay, sí, ya. Mamá, será la cotorriza. Ay, si no. Ah, no, que no es la cotorriza, güey. Este... ¿Y tú cómo estás, tema? Todo bien, eh, aquí. Tamadeus. Tamadeus. Un buen rato para hacer los domingos. Es todo, güey. Bueno, güey, pues ahora que ya eres un, este... Todo el presidente, ¿no? Un político, güey. Un político, güey. Una figura pública, güey. Espero que mi gabinete no vea este contenido. ¿De qué partido eres, güey? No, no puedo decir. No, güey, ahí sí, no, güey. Es de morena, güey, es de morena. Ojalá. Nada, es cierto, pues. Lo que diga va a salir mal. No, ah, del PRI. No, me lleva a la verga. No. Ese es el PRI, güey. Ese es el PRI, güey. Abrió los ojillos así, güey. Viva México. Ah, pues por eso trae la verde, güey. Sí, güey. Por eso trae la verde. Ah, eres del verde ecologista. Sí, no, no digas, nos culan. Todo está, o sea, no hay partido, no he funado. Bueno, el RPC, ese nunca, como no hay mota por él. El pez, no, el pez, ¿no? También está ese, también. Sí, el pez. El pez, no, ese no es el que nada en el agua, güey. Este, no, es el que multiplica a Dios. Ese no era una consola, una consola portátil. No, güey. Bueno, la Kings League, porque tenemos poco tiempo. La Kings League, maldita sea, tenemos, ya, la Kings League. ¿Qué es la Kings League? Kings League Américas. Kings League América. Vamos a hablar de la Kings League América. Sí, Américas. Con ese. Kings League Américas. ¿Por qué? Si nomás hay un continente americano, ¿por qué son varias Américas? Ah, yo no sé, güey. Yo no soy el presidente de mercadotecnia ahí. ¿O no será Américas Kings League? Es que no hay gringos, ¿eh? Es que, no, sí se van a jugar algunos partidos aquí en Estados Unidos. ¿Pero de gringos? Porque Chícharo está aquí. No, no. Bueno. No. A ver, espérate, nos estamos adelantando. Hay que empezar hablando de qué presidentes hay y quiénes son sus equipos. Yo creo que para empezar, bueno, no sé, güey. ¿Qué vergas es la Kings League? Bueno, esa es una buena pregunta, Chache. Ese es un nuevo. Tú, 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 tú que eres el chavo de este podcast, este, Manuel. Sí, güey. A ver, cuéntanos, ¿qué es la Kings League? ¿Qué es esa cosa rara? Pues, por allá, en el lejano 20, 22, creo que fue. En el lejano 20, 22, recordemos que Gerard Piqué, pues, se retiró. Se retiró del fútbol. Y del matrimonio. Guapo, millonario y de la fidelidad. Claro que sí. Guapo, millonario, pero sin vieja. Entonces, con tiempo libre ya, güey. Sí. No, mames, sí. Que dijo, ¿qué vergas hago? ¿Qué vergas hago con todo este tiempo libre? Con estos contactos que tengo, con esta fama que tengo. Y con estos millones que tengo. Entonces inventó el fútbol moderno, mano. Entonces él dijo, güey, pues voy a hacer una liga con streamer, porque ya estaba muy recurrente en los stream. Además, el Kun Agüero, él, ya la compa de Levi, que es como el número uno de stream. Entonces, armaron la Kings League, que es como un juego de 7 contra 7, si no me equivoco. Sí. En donde tienen unas reglas específicas para hacer un juego más atractivo. Que, y, como, o sea, hacer un fútbol 7 atractivo para las masas. No viene a reemplazar el fútbol. A veces hablan de eso, yo digo que no. Para tortilleros, ¿no? La verdad, yo nunca he acabado un solo capítulo, un solo capítulo, un solo partido de la Kings League. Pero es eso en grandes medidas. Son streamers o figuras públicas relacionadas al fútbol de alguna manera. O sea, es muy relativa a algunos. Algunos, por pura fama. Entonces esta gente crea sus equipos y compiten entre ellos. Crean mercancía. Hay dados que cambian los juegos. Hay reglas ya de una del uno que da la reversa. O sea, inventaron ciertas cosas para hacerlo. Eso no es cierto. Pero la verdad no es cierto. El juego de la Oca chocó con el fútbol y ¡pum! Y salió eso. Es como Yu-Gi-Oh, wey, mezclado con fútbol. Yu-Gi-Oh, sabadazo. Con los exfamosos. Y en familia con Chabelo, ¿no? Sí. Y el fútbol. Y el fútbol. Claro que sí. No, es que la regla sí está muy perrona, wey. Lo que decía Manuel, que yo tampoco he visto como una jornada completa. Pero yo creo que es por lo mismo que empezó allá en Europa. Pero yo creo que ahora que venga aquí América y hay más streamers que conocemos. Yo creo que va a ser más atractivo a que lo veamos la gente de este lado. Y la regla sí está muy chingona, wey. Yo me acuerdo en una jugada en específico. Era el equipo del Kun Agüero. No recuerdo contra qué otro equipo. Y su equipo, no me acuerdo cuál equipo, pero uno de los dos equipos iba perdiendo 3 a 2. Y este vato, el capitán del equipo, le tocó la tarjeta que podían pedir un penal en cualquier momento. Un shura. Y este wey sacó la tarjeta y dijo al árbitro, quiero usar mi tarjeta. Faltaban como 10 segundos en el reloj, wey. Y se la dio al árbitro. Y ya que iban a cobrar el penal, wey. Y el capitán del otro equipo, que saca su tarjeta, wey. Y dice, yo tengo una de reversa. Y entonces el penal lo patearon ellos, wey. Y acabaron ganando 4-2, wey. Sí, wey. No, mami. Las reglas sí están bien locas, wey. Y la neta. Wey, qué pedo. No de revivir esas mamadas. Revivir jugadores, chido. Rodaldiño jugó un partido. Sí. Figuero jugó un partido. No, wey. El Kun, corazón de hierro. Y si están reviviendo jugadores, ¿por qué no reviven? A Maradona. Estaría muy chido, wey. Pero para eso ya se ocupa más que tarjetas. Hay una ouija o algo así. Ya, una espera del dragón. Ok, ok, ok. Bueno, pues, este... Suena divertido, eh. La verdad. Sí suena como... Sí. No sé por qué no acabo el partido. La neta, o sea, yo también, a pesar de que me gusta el streamer. Y me gusta el fútbol. No sé por qué, la neta, no pudo acabar el partido completo, la neta. Pero bueno, hablando yo... Estas nuevas generaciones con falta de compromiso, a ver lo que pasa. Sí. Güey, yo tengo mucho compromiso en mi... No tienen paciencia, güey. O sea, veo los partidos, veo películas completas. Ay, sí. Veo... Güey, tengo paciencia. Ok. Tenemos más nosotros que te esperamos como dos horas para empezar el podcast. Comimos, cagamos... Volvimos a comer. Volvimos a comer. Estamos comiendo. Ok, bueno, güey. Entonces, Kings League Américas, ¿quiénes son los equipos? Este, yo me sé de uno y que... Este, no sé. Ahorita decimos cuál es nuestro favorito, ¿eh? Va, 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 va. Ok, va, va. Y en los comentarios, la gente también que nos diga quiénes son ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, una buena... La verdad, yo siento que va a ser mucha comunidad la Kings League América. Sí, yo también pienso que sí. Sí, 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 sí. Pero vamos... Somos muy borregos los americanos. Púchale play, güey. Púchale play, güey. Púchale play. Qué pedo, cachorros. Oye este, güey. Oye esa mamada. Qué pedo puntitos. Este güey te va a mandar ahí. Bueno, vamos a hablar de los presidentes, güey. Güey, ¿por qué nosotros no tenemos un equipo? Todavía no somos tan famosos, güey. Te necesitaríamos tener audiencia para empezar. Por lo visto, 35 mil seguidores en TikTok es una mierda, güey. Sí, no, no. No es mucho, güey. Sí, no ofender a nuestros 35 mil seguidores. No, no, nos queremos mucho, güey. No, güey, sí. Sí, sí, güey. Pero compartan, culeros. Sí, güey. Sí, güey. Oye, nosotros hiciéramos un gran trabajo ahí. Sí, güey. Sí, bueno. A ver, vamos a empezar con los presidentes. Pues el Tamagotchi ya es presidente de su pueblo. Es presidente de su pueblo, sí. Y tiene liga de fútbol. Sí, güey. No mames, ahí está, güey. No mames. Puedes sacar tu selección, ¿no? Bueno, a ver, ya, ya, en serio. Vamos a ver. Sí, sí. Pero él ya tiene su equipo puro morena, dice. Puro moreno. Mira, ahí les va, el primero que tengo aquí yo en la lista. A ver. Es el Atlético Parceros FC. Va a estar, los capitanes van a ser Pelicanger, no sé, ese no sé quién es. Y el otro presidente va a ser James Rodríguez, los dos de Colombia. Y ya, a James, a James, obviamente, pues. Me voy para atrás. Literal, literalmente, güey. Sí, güey. Los parceros, ok. Que fíjate que si te pones a pensar, vendría siendo como una especie de, ¿cómo se llama este torneo de América? ¿Copa América? ¿Copa América? Yo te iba a decir que justo, oye, yo no sabía de James, ¿eh? Pero imagínate que creo que James es el jugador, no voy a decir el mejor, pero creo que es el jugador más mediático en toda la historia de Colombia, güey. A la verga, güey. Puedo que tengas razón. O sea, no creo ni que, por ejemplo, si hablamos de colombianos, o sea, bueno, Escobar, paz descanse. No, Pablo Escobar. Ah, yo dije, ok. Andrés, ok. Andrés Escobar, el defensa que. Hay que usar primeros nombres también, Emanuel. Sí, sí. Más con ese tipo de apellidos. Sí, sí, sí. Cierto, disculpame usted. El Escobar Central, ok. Tenemos. Ah, Reneguita. Reneguita. El que agarraba los huevos. Qué cagado, no pasa. ¿Cómo se llama el que agarraba los huevos? El que agarraba los huevos. Sí, uno chinito que. Oh, el pibe Valderrama. El pibe Valderrama. Y yo creo que, un poco más, ¿no? En Colombia. Y yo creo que sí, el más famoso de todos es James Rodríguez y está en la Kisley. Yo creo que sí. Nice, nice, nice. Falcao, pues, pero yo creo que no le llegan a James. Pero sí, de mi ático yo creo que sí tienes razón. Yo creo que James Rodríguez. Y creo que los presidentes también juegan, ¿verdad? No exactamente, pero tienen su cierta participación. Incluso sí pueden llegar a jugar porque su equipo, o sea, ellos deciden. El Kun se ha llegado a meter de jugador buen pedazo del partido. Claro, así que chiste dijo Kiko. Pero es que dicen que la exigencia sí está cañona. O sea, que ellos pensaron que era una exigencia más baja. Y, por ejemplo, prestaron una vez a Ronaldinho para el equipo de Ibai, el de los cerditos. Y el chichero dijo que estaba cañón la competencia. Y ya no prestaron muchos más jugadores activos porque, pues, imagínate que lesiones a uno de esos. Sí, sí, güey. Imagínate que se hubiera lesionado el chichero, o sea, que él pensaba que era una cáscara y... Bueno, de todos modos se lesionó después, pero... Que haya sido una cáscara de plátano, ¿no? Y se cae. Bueno. Carísimo. Entonces, James y el otro, güey. Sí, James y el otro. James y el otro. ¿Qué nombre? ¿Al nombre qué puntuación le ponen? ¿Al nombre? ¿Parceros? Me parece chido. Pues son de Colombia, el nombre es muy colombiano. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 yo un 5. No, yo le doy un 7. Yo igual, un 7. Está chido, güey. Se le ha puesto los cocainomas. ¡Ay, este verga! Los cocodrilos, ¿no, güey? ¡Oh, güey! Los cocodrilos de... ¡Cocodrilos FC, güey! ¡El patano FC, güey! ¡No mames! ¿Por qué hay puro cocodrilo? ¿Por qué? ¿Por qué? No mames. Continuamos con algo menos. Una disculpa para los colombianos, se ofenden muchísimo con estos colombianos. Estos tipos de chistes. Linieros FC, güey. Fútbol por la línea. Nada, güey. Sí, no. Pero bueno, nosotros siempre nos... En TikTok siempre nos tiran los de otros países. Les duele. Les duele que somos la verga. Enséñale dónde eres, Emanuel. Enseña tu camiseta. Sí, dónde eres. Para que nos tiran más. ¡El PRI! ¡No! ¡No! ¡Eso sí no, güey! No, de México. El TRI. Bueno. Ya no podemos decir el TRI, güey. Vamos a tener que pagar regalías. El TRI. Alex Lora, perdón. Dale. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, el siguiente. Güey, que el TRI tuviera su equipo de fútbol. Ah, estaría chico. No mames. Y él sí le puede poner el TRI, güey. Sí, hagan un TikTok de su casa. Sí, güey. Alex Lora con su... Alex Lora el TRI con su... TRI de FC, ¿no? El TRI del rock and roll. Sí, el fútbol. Mamá, prende la tele porque va a empezar la Kings League. Prende el TRI. Ah, güey. Bueno, el siguiente. El siguiente. Siguiente, güey. Un club queridísimo. La mayoría... Bueno, la mitad, yo pienso, de los que son de México va a apoyar este club. No, no es el que tú piensas. O sí. A ver, güey. A ver, ahí te va. No sé, güey. Es que hay dos que de México yo creo que la mayoría de gente va a apoyar a esos dos. Pero este, el club que se volvió realidad, güey. ¡Ya cómete la maldita! Club de cuervos, güey. Es un melodramático. Club de cuervos. Club de cuervos, güey. Ok. Club de cuervos, güey. ¿Y quién se hizo? Se hizo canon. Se hizo canon de golpe, güey. Se hizo canon, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y su presidenta va a ser Mercedes Roa. Esta chava es una... Bueno, empezó en Instagram. En Facebook. Ahora está en TikTok. Y ella es como una freestyler. Y, pues, hace... Hace jugadas así de... Con este... Con el balón. Ok, freestyler, pero no de las que rapean. Ah, ok, ok. Y dije, ah, cabrón, no la conozco, güey. No, freestyler de fútbol. Oh, ok. Sí, sí, sí. Ok, yo de cuervos. ¿Y nada más es ella? Sí, en este nada más es ella. Chava Iglesias. Y Chava Iglesias. Yo creo que por ahí van a estar ellos. Otro Chava Iglesias, güey. ¿Hicieron un video para redes? No sé si lo vieron. Güey, güey, hicimos TikTok de eso. Por lo visto, tú no checas nuestra cuenta. Disculpenme, es que estaba muy ocupado robando este país. Robando el erario público, dicen. Ay, este... No, ya no está un poco desconectado. Ellos saben. Pero no, no había visto que subimos algo de ese TikTok. Pero, güey, qué joya, ¿no? Solamente que siento que va a ser un poco... Hablando del canon ya en modo serio, como es este programa. Este, hablando... El canon... Conservar el canon del Club de Cuervos va a ser un poco difícil ya. Porque lo habían mantenido, ¿eh? ¿Como los jugadores y eso? ¿O a qué te refieres? O de todo lo que envueble. La historia que envone en cómo acabó en la Kisly. Que hasta el momento lo han hecho bien. Ok, ya, ya. Pero uno es mamón. Uno es mamón. Este... Y puede que se les vaya por ahí algo. Porque es Netflix, güey. Sí, güey, sí. Era una serie ya terminada. O sea, yo no sé cómo le hicieron al Chile. Ey. Derechos. La merch. Revivir los... Los actores, güey. Sí. Güey, pues es que a lo mejor... Es que justo como ya es algo terminado, pues no creo que sea tan difícil acceder. Ajá. Y a lo mejor... A lo mejor si fuera algo que estuviera todavía activo, ahí sí tuviera... Yo creo que hubiera pedo. Tal vez. Ajá. Y justo lo que hicieron de ese video de Chava y... Chava y Chabelita Iglesias. Este... Justo los... Tal vez ahí termina su participación, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo pienso que no. Yo pienso que en una de esas se van a aparecer por la Kings League. Yo creo que están muy ocupados los actores. ¿Crees? ¿Tú crees? Sí, güey, sí. Sí. Yo creo que sí. Bueno. Pues vayan a ver el video que hicimos en TikTok, que era... Goku quería ir a la Kings League también, pero... Veanlo hasta el final, porque hasta el final está lo bueno del video. Órale, va a ver. Ok, ok, ok. ¿Y ustedes son de los que apoyan a este equipo? Sí, güey. Yo soy Club de Cuervos, güey. ¡Se vayan a la verga! Así que hoy... Hoy vi un post, güey, una publicación, no sé qué tal cierto sea, pero que... Que uno de los jugadores que va a venir a jugar con ellos, güey, es Aitor Cardoné. Fue lo que escuché, güey. Ah, el fichaje estrella y todo. Sí, güey. Ah, la verga, güey. No, pues, este... ¿Tú viste Club de Cuervos, Chávez? ¡Té! Ah, ok. ¿Qué tanto viste? La portada. La portada, ok. ¿Sabes de qué se trata? ¡Té! Ah, ok. Bueno, sigue. ¿Qué sigue, güey? A ver, güey. ¿Qué estás tomando? Va a haber un equipo de... Esto es este... Liquid Death es como agua mineral como con sabor, güey. No, 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 venga. Que sí, güey, Liquid Death, güey. Para los del Conalé, güey, es este... Muerte líquida. Líquido muerto. Muerte líquida, güey. Muerte líquida, güey. Ajá, ese es desde mango, güey. Eso sale de Harry Potter. Sparking Water. Sí. Ese es como agua mineralizada con sabor a mango. Hay unas con té que también están chidas. Ok. Hay unas con alcohol. Bueno, hay... No, pues, este no, güey. Este sí no tiene alcohol. Entonces, ¿por qué ya empiezas a hablar como...? Como, güey. Ya, ya... Eso debe ser por la marihuana que me fumé antes, pero... Bueno, el siguiente equipo es... Este equipo es de República Dominicana Galácticos del Caribe. Ah, los Galácticos, güey. Güey, ¿nombre? 11 de 10, güey. Me mama el nombre. Los Galácticos, güey. No, güey, no, no, no puntuamos a los Cuervos. ¿A los Cuervos? Ah, güey, Club de Cuervos 10 de 10. Sí, 10 de 10, güey. Pues es... Ocho. Con el simple hecho de que se volvió canon, güey. Desde la serie era un gran nombre. Pero yo tenía uno mejor. Yo tenía uno mejor en la prepa. Yo hice mi equipo que se llamaba Club de Puercos. Pero ya estaba, güey. Ya estaba el de los porcinos, ¿no? Ajá. Pero me la robó y vaya. Ale, como Alex Lora, güey. También demándalo por... Sí, güey. Mételes, demanda. Y, güey, tenía milagüe y todo de Club de Puercos. Club de Puercos. Bueno, Club de Cuervos 10 de 10. Galácticos. A Galácticos les doy un 9. Es un estado chingón, pero es marca registrada, güey. Los Piratas del Caribe. Galácticos del Caribe. Los Piratas del Caribe, güey. ¿Y sabes quiénes son los Galácticos, Chachévez? Sí, son unos que tienen un arbolito que se andan peleando, ¿no? Bueno, los Galácticos... ¡A huevo, güey! No sé de qué hablo. Los Guardianes de la Galaxia, güey. Bueno, los Galácticos fue la época del Madrid donde estaba Roberto Carlos, Zidane, Puti, Ronaldo. Y ellos fueron conocidos como los Galácticos. Que no ganaron nada, güey. No ganaron nada, pero eran hombres los Galácticos y los Galácticos del Caribe, que son cubanos, creo, los presidentes. A República Dominicana. Por allá. Sí. Ok. Digo, no se vayan a ofender. No se vayan a ofender. O sea, sabemos que es un gran país. Sí. Este racismo pasivo que maneja nuestro buen amigo. Sí. O sea, güey, es lo mismo que aquí, güey, cuando le dicen, eh, los mexicanos del sur, ¿no, güey? Cuando son así de Guatemala o así, güey. Sí, güey. Uy, ok. No, todo eso que dijo Choracheres estaba muy mal. Tú lo dijiste, verga. No, yo lo pensé. Nada, señor. Bueno, esto, la verdad, yo no conozco los presidentes, güey. Yo tampoco, güey. ¿Cómo se llaman? Sus presidentes se llaman Los Futbolitos y Alofoque. Sí, güey, no sé quién es. Creo que nos acercaban de alburrear. Creo que sí, ni cuéntanos, tío, sí, güey. Ok, ok. No, güey, Alofoque suena algo con lo que te drogas, güey, la neta. Alofoque. Alofoco. Sí, güey. Ah, por eso, güey, sí, güey. Ah, sí, sí, sí. Alofoque, a mí me sonó como a una comida, güey. Como un alfajor. Me sonó a todo follartón. Alfoco. 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 Ah, tal vez, güey. Bueno, siguiente. Bueno, y ahí, ¿cómo se llama? Ah, Los Galácticos, ¿verdad? Los Galácticos del Caribe. Sí, güey. Ah, ok, ok, ok. Yo le doy un 9. No, yo le doy un 9 porque si hubieran sido los piratas del Caribe. En Chile hubieran sido de merga, güey. Porque fuera un hombre pirata, güey. Sí, güey, sí, güey. O sea, les valiera más. Sabía toda la jiribilla eso, güey. Sí, sí, sí. Eh, güey, ¿nosotros cómo nos llamaríamos si... Haz de cuenta que de aquí a 5 años la rompemos. Ya, vete a la verga tú y tus putas vacas sagradas, que no. No, no, por eso les pregunto. Por eso les pregunto, güey. De aquí a 5 años nos volvemos, la rompemos. Nos invitan a la Kings League. ¿Cómo nos llamaríamos, güey? Yo creo... Es que el quinto partido... El quinto partido FC no suena mal, eh. No. El quinto partido... No, sí suena mal porque eso nos condenaría a que siempre lleguemos al quinto partido, güey. Sería canon. No, güey, sí. Yo creo que no, güey. No. Ok. Partido FC, no. Así no. Fútbol FC. Próximamente en TikTok hay que hacer como que si tuviéramos un equipo. Eh, te vamos a decir. Ándale, güey. Hay que hacer un blog, güey, todo. Lo pensamos, lo pensamos. Sí, güey, sí, güey. Sí, 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 sí. Lluvia de ideas, lluvia de ideas. Ok, el siguiente. Los Aliens 10-21. Oh, no mames, güey. 10. 2 de 10. 10 a la verga, güey. Por lo visto, Chabacheve sabe de a qué se refieren. A ver, ajá. Porque le dio un 10 de 10, güey. No, pero me sonó chistoso. Según yo es el área, ¿no? El 10-21 creo que sí es el área, güey. ¿10-21? Los Aliens es porque es inmigrante de Estados Unidos o qué? Porque el equipo es de Estados Unidos. El capitán es Castro. Está bien racista este programa. Es que, güey, ¿por qué? Es un gran racista. ¿Por qué, güey? Dice Chache, digo, dice el Iván que son pochos, ¿sabes qué? Los Aliens, güey. Así nos llaman los que empezamos para acá, güey. Ah, sí. Porque somos, no somos de aquí, somos de otra parte. Es como México y nadie o algo así, ¿no? Bueno, si eres ilegal, eres un illegal alien. Illegal alien, ajá, illegal alien, ajá. Sí, güey. Ya les aprende algo. Yo pensé, güey, que a mí me gustó porque dice Aliens nomás. Bueno, ¿quién es el presidente? Pero no, no, le pongo 9, eh. Se llama... Son dos. Se llama Castro, el presidente. Ah, la verdad, güey. Ah, Fidel. No, yes, yes, yes. No, yes, señor Fidel. No, yes, señor Fidel. No, hombre. No, güey. Te hiciste misiles, mi respeto. Sí, güey. No, mames, güey. Pinche que hiciste los misiles, le salió chido, ¿no, eh? Ay, güey. El siguiente. Este es de Venezuela. Los chamacos FC. No, los chamos, perdón. Los chamos FC. ¿Qué será el chamo por allá? Chamo es así como compa. Como... Eh, chamo. Como güey. Como güey. Güey, ¿qué onda, güey? Eh, chamo, chamo. Ajá. Es como los parceros, güey. Como los parceros. Ok. Pero, ajá. Exacto. Pues entonces es un cero de diez por no tener originalidad. Ese yo le doy otro cinco como a los parceros. Yo le doy... No, güey. Al otro le di siete. Este es siete también. Es un rejonalito chido, güey. Y van, y van menospreciando a Venezuela, güey. Ay, no va a... Sí, 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 sí. No pongas palabras en mi boca. No, güey. ¿Por qué? Ay, Colombia la dice siete. Darías Cancervero, güey. Darías Cancervero. ¿Qué traes con los venezolanos, puto? Sí, güey. Bien mal. Ya, pues. Le quito el cero, le doy un uno. No, ya, ya. No, güey, no. Vete a la verga, güey. Siguiente, por favor. Güey, que si se hubieran llamado los chamacos, estuviera chido, güey. Porque te echo, ¿no? Ay, sí, ¿no? Ay, chaval, chaval, chaval. Hay que regresar a lo de las tarjetas amarillas, güey. ¿Por qué? Pa, 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 chaval, 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 chaval. Donato. Ah, sí me suena Donato, ¿eh? Sí, ¿no? Tienen otro hermano que se llama Miguel Ángel y otro que se llama Rafael, ¿no? Simón y, sí, su maestro es una rata. Y su papá es este. Sí. Ah, son los pingüinos. Sí, 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 que se viven en una, en el drenaje y pelean. Comen pizza, de gusto. Comen pizza, güey, a huevo. Yo lo conozco. A huevo, puro Donatello. No, sí, sí, es un streamer acá, famos. Ok, chido, chido, güey. Ay, que no sea el rato. A ver, el otro va de nuestro país que nos ama, güey. Argentina, güey. Muchachos FC. No mames, eso sí es un puto cero, váyanse a la mierda. Yo no, no, todavía les doy el cero. Les iba a dar un uno, pero no sé. No mames, güey. Los muchachos. Así como Colombia o Venezuela, ¿no? Como boludo. Los boludos, güey. Los boludos. Los ches, güey. ¿Qué mirá, Bobo FC? Los bobos, güey. Sí. Ay, los Messi. Ay, los Messi, sí. No mames, güey. No, o sea, güey, ¿no es que? Vamos, te pasaste de verga, güey. No es cierto, no es cierto. No mames, no, güey, no. No, eso sí, güey, ya está muy pasado de verga, güey. No mames. No es cierto, no es cierto. No. No. De por sí nos odian, güey, a muerte, güey. Vete a verga. No, ahora sí. No, ya, ya. Para que aunque sean un equipo, sea de ustedes, va a decir el ojete, ¿no? Ay, bicho. Las opiniones de Manuel son solamente y exclusivamente de Manuel. Quinto partido no apoya estos comentarios. Quinto partido no. Los comentarios vertidos en el mismo son, son este, son. Sí, eso, que se vaya a la verga ese pinche racista. Sí, güey. No, no, ya. Siguiente. Bueno, presidente. Sí, el presidente es este... ¿Ahora sí votaron por él? Ay, qué la verga, güey, este. No, a este, güey. Ya, güey, ya, ya, ya. No, güey, manches. No, güey, manches, güey. No, güey, manches. No, güey, manches. Ni Platanito se atrevió tanto, güey. Güey, no, manches. Unaron a menos por Platanito. Por menos unaron a Platanito, güey. No, güey, este, verga. Ah, güey, sé. No, ta madre este, güey, qué pedo. Continuemos, continuemos. Ando bien, mamón, güey. Continuemos, señores. Ya, este güey se siente que tiene poder en la presidencia de su pueblo. Ya sé, güey. Ya, me vale verga, güey, este güey. No, no, señores. A ver, güey. El presidente es Jero Freixias. Este vato, no sé si recuerdan los TikToks. Salía con su mujer todo el tiempo durante el Mundial. Se le acordaron la pareja del Mundial. Es él. Simón, Simón. Ah, son ellos. Ah, ok. Que su primero era como de que no quería andar en ese tiempo con ella, ¿no? Algo así. Para ver el Mundial, sí, Simón. Simón, sí, ponía excusa de que tenía que ver los partidos del Mundial. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Next. Ok, ahí va otro de los favoritos para mucha gente. Es de México el equipo también. Olimpo United. Ah, cabrón. Nah, yo le voy a poner como un tres, güey, o cuatro. ¿Qué es esa mamada de gabachismos, güey? Es que ahorita vas a ver por qué, güey. A ver, güey. Yo lo doy un seis. Convénceme. Convénceme. El capitán es Chicharíos, güey. Chicharito. Ok. ¿Y qué más? Y, y, y. Y el chiste. Esperaba una razón más de ustedes, pero es que tiene un podcast que se llama así, güey. Ah, ¿a neta? Ajá. Yo le doy un dos todavía. Sí, es que Chicharito también hace streamer y de todo, güey. Ya, ya. No, sí, Chicharito es ley, el cañal. Nah, la neta, a mí Chicharito sí me cae muy bien, güey, la neta. A mí también. A mí también. Sí, pero su nombre está de la verga. Pero el nombre está de la verga, hermanos. Sí, cuando, cuando quiera venir a este podcast, güey, Chicharito. A defender su nombre que venga. Sí, güey, a huevo. Sí, güey. Bueno, Chicharito, diez de diez para ti. Dos de diez para tu nombre. Para tu pinche nombre culero. De tu podcast. Si quieres, te regalamos este nombre. Te regalamos el nombre. Vienen bien mamones, güey. Como si quinto partido de la fuera de la mamada, güey. Como podcast, güey. Como podcast sí está chido, güey. Olimpo. Sí, es cierto. Olimpo podcast. Pero como nombre de equipo deportivo sí se me hace. No, güey. A mí se me hace chido, güey. Porque el Olimpo, güey, donde vivían los dioses y todo, güey. A mí se me hace chido. El equipo llamado Olimpiakos. Ah, donde jugó al ampulido, güey. Sí, Olimpiakos. No, y también siempre compito en changas. No, pero no sé, güey. Es que se supone, o sea, quiere que sea de México, güey. No sé, güey. Le hubiera puesto mi clan, güey. Pues es que Olimpo es en español también, güey. Es una palabra en español. Es en español, pero no es de la cultura mexicana, verga. Chips. Vayanse a la verga todos. Bueno, net. Ya, no, ya. Vamos a acabar tu pinche podcast ya. Bueno, pero. Vamos a que me va por su cuenta. Bueno, sí, chido, chido, chido el chicharito, güey. Sí, el chicharito de 10. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Uno de Perú. Las llamas, no, güey. ¿Por qué vas a decir, güey? Ya, no, pinche Manuel, güey, ya, güey. Ya pensó en algo, güey. No, mames. No, nada, güey. Los peinaditos, ¿no? ¿Cómo? Persas, FC. La neta se hubieran llamado los peinaditos, güey. Los peinaditos. Los peinaditos. O quiero tomar cerveza, FC. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. No me acuerdo, güey. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, güey. Sí, sí, sí. La morrita, huevo, güey. Entonces, ¿los qué dijiste? Otro nombre griego. No, persas. Los persas. Persas, FC. Siguiente. Bueno, le doy sus cuatro. Le doy sus cinco, güey, sus cinco. Me gusta más que Olimpias. A mí también, güey. Que Olimpo, sí, sí. Persas. Pero tampoco no tiene nada que ver con ellos, pero bueno. Yo le doy un cinco, también. ¿Y quién tiene el... Ajá. Se llama Zeyn. No sé quién sea, la verdad. Ah, mira. Zeyn con Z. Sí, no sé quién sea. Ay, mientras no vaya a ser Hussein. Ay. Ay. A lo mejor es Zeyn Bola. ¿Zeyn de dónde era? De... ¿Jamaic? ¿De Hussein? ¿De Zeyn Bola? Yo digo el dictador, yo digo el dictador. Zeyn Bola, no mames. No. Bueno, ya, siguiente, si quieren. Y volví de... Ok. Este, ah, mira, yo no sabía. Va a ser un equipo combinado de México y Uruguay. Oh, ok. Se va a llamar Raniza FC. Ajá. Bueno, me gusta el logo. No, me gusta el logo. El logo hasta tiene una ranita, güey. La Raniza, güey. La Raniza. No, Chito, Chito, sí, güey. Está bonito. El salto de la rana, sí. El salto. El charco. El salto de la rana. No vayan a ir ahí, güey. A desayunar. No vayan a ir al baño, güey. No más, Iván, van a ir al baño. Sí, está cotorro el nombre, güey. Yo le doy un 7. ¿Quiénes son los presidentes? Los presidentes son Barca Gamer. Ah, Barca. Ah, Barca. De Uruguay. Simón. Que ya es México. Casi, casi. Y Alana. Y su novia. ¿Y quién? Ah, ¿su novios? Ok. ¿Y quién? Alana. Alana, ok. Son una pareja gamer. Sí, yo la verdad no conozco a ninguno de los dos. Sí, sí. Ah, ok. Yo al este, el Barca, lo he topado. Sí, lo topo, pues. No lo he visto, güey, pero lo he topado. Por ahí. Pues yo solo me he subido cuando he ido al mar, pero hasta ahí. Ay, sí. Y luego hay una que está muy triste porque es la Barca del Olvido. No, es esa. No, güey. Rolo, no, güey. Rolo, no, güey. Ni es de 10 el nombre. Sí, señores. Ahí va, güey. A ver, el nombre no sé si está en inglés o en español. Ya sea Real Titán o Real Titan, como sea. Pero Real Titán es de Chile y el presidente va a ser Germán Germandia. Todos lo conocemos. Germán Germandia. ¿Tú lo conocen, no? Sí lo conozco, neto, pero ya. No, no, no. ¿O tú no? No. Yo pensaba que sí, es más de la vieja escuela. Él ya empezó en la época de... Es Germán Germandia el que hacía... Hola, ¿cómo están? Y te he puesto un palo que la chingada. Sí lo has de conocer, Chava Chévez. Hacía videos bien famosos y que... ¿No es el de Hola, soy Germán? Hola, soy Germán. Sí, güey. Ah, pues sí, güey. Entonces, ¿por qué no dices ese puto nombre, güey? Sí, es cierto, Iván. Es tu culpa. Bueno. Pues dije Germán, güey. Eres una de las personas más creativas de YouTube y tu nombre, te doy un 4. ¿Cómo? Sí, güey. Habló, habló, habló Don Creativo, güey. Sí. Discúlpeme. Don Roberto Martínez, ¿no, güey? Creativo FC, güey. Creativo FC. Te la dejo ahí, Roberto. Este, fíjate que a mí tampoco no. Titanes, no, güey. Real Titan. Real Titan. Real Titan. Creo que está en inglés, porque en español Titan lleva acento, ¿no? ¿O no? Creo que sí, güey. Están hablando de las personas equivocadas. Sí. No mames, güey. Déjalo escribir en WhatsApp. Te estaba preguntando a ti, hermano. Déjalo escribir en WhatsApp. ¿Qué no? Tú estás hasta en la universidad. Ah, sí, lleva acento, lleva acento. Entonces, sí está en inglés, güey. Real Titan. Todavía menos. Real Titan. Güey, este güey le hubiera podido poner Mapuche FC, güey. Imagínate, esos pies está bien verga, güey. Mapuche FC, güey. Temblores FC. Pero, este güey. Hermanos FC, güey. Pinche madre, güey. Los Airquicks, sí, güey. No mames. Vete a la verga. Pinche madre. Hitler FC, güey. Porque va con su nombre de germano, güey. Ay, vete a la verga. También. No, güey. Siguiente, siguiente. No, ya, güey. Ya, vámonos. Por favor, vámonos. No, güey. Ya nos faltan dos, güey. No, por favor. Para que ya se puede ir, Manuel, güey. Sí, de hecho, sí, güey. Sí. De, este va a ser de Colombia y Puerto Rico. Un presidente de cada uno. Este cabrón. Wes Santos FC. Ok. No, pero no es original, güey. ¿Ya cuántos santos tenemos, güey? Sí, güey. Tenemos el Santos de Brasil, el Santos de México, los Santos de las parroquias, güey. Son como los doce apóstoles. San Judas, San Judas Tadeo, San Martín de Porra, San Malerde, San Martín, San Asana, Colita de Rana. Pero lo demás, ¿qué dices, Tocotor? Tal vez de los Santos es el número uno en nombres, ¿eh? Porque sí le gana a los demás. Yo le dejo un cinquito, ¿eh? La neta. Yo también su cinco. Yo doy un cuatro. Me gano la cuatro. Yo un cuatro. Cuatro punto nueve. Yo lo dejo un cuatro. No, redondealo, güey. Cuatro punto nueve, no subí a cinco. Pichas maestros ojetes, güey. Yo soy ese tipo de maestro. Ese tipo de nacos, ¿no? Que con poquito poder se siente en la verga. Pero un día yo seré presidente de mi colonia, güey. Pero de la cuadra. Sí, güey. ¿De quiénes son los presidentes? Wes Cole, de Colombia. Ah, ok. Wes de Oeste. Ajá, Wes Cole. Y Arcángel, de Puerto Rico. ¿Ese es cantante o qué pedo? Ah, no mames, güey. Por eso el nombre. Entonces sí está creativo, güey. Órale, sí. Ah, ok, ok. Ajá. Ok, les pongo un siete, pues. Ya, ahorita que ya le di que son los presidentes. Ajá, sí, sí. Un setito, sí, sí, güey. Sube esas seis, carnal. Sí, sí, sí. Pasa. Güey, pero igual hubiera estado mejor, ¿no? Wes, Wes Angels. Ah, está bien chido, güey. Sí. Porque Arcángel. Los Ángeles de Charly, güey. Los Ángeles de Charly. Ok. Sí, pues sí, está chido. Bueno. Sí, güey. Y pues. Ahí va, güey. El último. El último. Sí, que es lo que todos estaban esperando, güey. La dupla, una dupla cañona, güey. De México, el Peluche Caligari, güey. Ok, ahí les va. Peluche Caligari, güey. El nombre para mí. Para mí, la regaron. ¿Tú crees? A mí me parece que está muy, muy, muy. Es un perro, güey. A mí también, güey. Yo así le doy su 10, la neta. Le damos su 10, chaval chévere. Güey, la nostalgia, güey. No mames, güey. Espérenme, espérenme, espérenme. Yo le doy a mi madre. No, ni madres. Tú no tienes opinión, chaval. ¿Por qué? Porque, güey, yo amo Pelusa Caligari. Y se debió de haber llamado Pelusa Caligari. No. Y el escorpión se puede ir. Ay, la verga. ¿Se aclaró fuerte, güey? No, güey. Porque se debió de haber llamado Pelusa. Digo, sí, Pelusa Caligari. Por favor, háganle llegar este clip al escorpión dorado. Sí, güey. Por favor. Pelusa Caligari. ¿Quién es ese? Whatever y el escorpión. Sí, Gabriel Montiel y Alex Montiel. Que para mí, señores. Le habían puesto sanguisa a Caligari. En cuestión narrativa, en cuestión historia, en cuestión atrevimiento, en cuestión para redes, Pelusa Caligari es más que Club de Cuervos. Sí. Desde el momento en que está en el mismo universo que Dragon Ball, le gana Club de Cuervos. Pues, yo pienso que está chido, güey. Porque, pues, igual también a lo mejor no podían utilizar el nombre por cuestiones de legales o algo así. No, güey. Porque Gabriel es el... Gabriel es el... Ah, whatever es el... Él es el... Todo para triunfar. No, güey. Aunque sí es cierto. Tiene razón, Chava Chévez. Es que en ese pedo... ¿Te acuerdas de que a aquel entonces, verdad? Tito también. Puede ser, güey. Puede ser. Tiene razón, Chava Chévez, güey. Pero, güey, Pelusa. Güey, yo espero que Pelusa... Güey, Pelusa va a estar en algún partido, güey. Tiene que, güey. Tiene que. A ver, hace una invitación de él. Hace una invitación de él. ¡Pudani, güey! Aquí va una frase que cambió my life. Playa, sol, arena. Bikini, muchas nenas. Únete a la fiesta, vamos a reventar. Los chicos del campo. Dos mil catorce, chavos. Pero... Pero eso es de los chicos del campo, ¿no? Pero lo dice Pelusa en un capítulo, güey. Ah, ok, ok, ok. Chavos. Güey, aparte... Güey, pero yo qué... Que no había... Que no también estaba otro equipo, güey. No que yo sepa, güey. ¿Quién? Entonces, es que no sé, güey. Porque según tengo entendido, los de este podcast de... Justo de... Este... Roberto Martínez y Jacobo Wong. Iban a tener también un equipo, güey. ¿Cosas? ¿Cosas FC? No, güey. De hecho, se iba... Que se iba a llamar Amor FC, güey. Era rumor, güey. Era rumor. O sea, ellos lo hicieron en sus redes. Ah, ok. ¿Por qué? Ah, ok. Como lo que no vamos a hacer nosotros. Ah, exacto. O sí. Síguenos. Oye, chicos. Me tengo que despedir yo, señores. ¡Despedido! ¡Despedido! Deja, deja votado el podcast. Ya, está bien. Discúlpeme, discúlpeme. Me tengo que ir, señor. Los dejo en manos de estas dos eminencias de la comedia. Pero ya creo que queda poco, ¿no? De despedir y poco más. Vete a la verga, pinche político. Ahí son los políticos, güey. Una virgen me espera. Se llenan de poder y se olvidan del pueblo, güey. Pues ahorita... Bueno, ahorita ya vemos tras bambalinas. Pero, este... Bueno, como quiera que sea, mi gente, muchísimas gracias por mirar esta pieza de contenido de sus amigos de Quinto Partido Podcast. Sí, señor. Y, pues, este... Que chingón, espero que les haya gustado esto y que, pues, no sé, ya saben por lo menos qué equipos van a andar ahí en la King's League América. Y, pues, ahora sí, yo creo que nos vamos a tener que reventar estos partidos porque ya son de acá, de la raza, ¿no? Sí, sí, sí. En sí, vamos, a los que nos siguen, vamos a empezar a hacer resúmenes de la King's League. ¡Perfecto! Así es. Y, pues, bueno, mis chavos, pues, este... Nos vemos, nos vemos. No nos ponen por este episodio, por favor. No, esto va a estar muy difícil. Hay episodios que agradezco que no tengamos tanto público. Yo también, claro que lo hacemos por el público. Si tuviéramos más público, yo no me voy diciendo estas mamás. Pero, bueno, este... Gracias a la gente que nos ve. Los amamos. Sí. Güey, un chingo de gracias a todos los que siguen, este, en TikTok y los pocos de YouTube. También muchísimas gracias. Y, pues, bueno, nos vemos. Y ahí vamos a seguir andándole, dándole. Y por ahí vamos a sacar más contenido para ustedes. Ya se la sabe, mi raza. Y ahí nos vemos. Bye, bye. Atentamente.